¡Que viva la soldería! Juntaste conmigo, yo te dejé, todo por ti Pero mis amigos, jamás, es todo tu querer Me envolviste con promesas, valió mucho tu belleza ¡Que idiota fui la creerte! ¡Que iluso creí tenerte! Me enfriagaste con tus besos, me hice adicto de tu cuerpo Me hice parte de mi vida, te creí tan solo mía Fuera, fuera, traicionera, me te pide fuera Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionera, ve de mi vida Fuera, ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Traicionera Traicionera ¿Dónde está el grupo? ¿Vas a ver con la mano, Riles? ¡Socorro! 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 ¿Vas a ver con la mano, Riles? ¡Socorro! 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 Finseadicto de tu cuerpo, vense parte de mi vida Te creí tan solo mía Fuera, fuera, traicionera Hacerte de mi vida afuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionera Hacerte de mi vida afuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Traicionera Traicionera M.I.E. Mundo M.I.E. para el Montellero M.I.E. para el Montellero M.I.E. para el Montellero M.I.E. para el Montellero M.I.E. para el Montellero